Si tienes una perrita en casa, es normal que en algún momento de su vida encuentres que sus mamas aparecen como ves en esta fotografía de aquí arriba, rojas, hinchadas, un poquito doloridas. Esto es lo que se conoce desde el punto de vista veterinario como mamitis o inflamación de la mama de la perra. El problema es que no solamente se va a quedar como en esa foto, sino que en algunas situaciones puede que degenere en lo que estás viendo ahora mismo en esta otra. Es decir, en deformaciones o formas extrañas que adopta la mama. Es por eso que en este vídeo te voy a explicar qué causas van a provocar dicha inflamación de la mama, pero al mismo tiempo también te voy a dar una serie de pautas en función de cada una de las causas para tratarla desde el punto de vista farmacológico, pero también haciendo hincapié en los remedios caseros que tú puedes aplicar en tu casa. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo te lo cuento. Pues como causas que provocan la inflamación de la mama, destacamos en primer lugar una posible alergia. Por ejemplo, que hayas bañado a tu perra con algún champú no del todo adecuado y que esto haya desequilibrado el pH de la mama de la perra, porque es una piel bastante más sensible que la del resto del cuerpo, al animal le pique, se rasque, se haga heridas y al final aparezca esa inflamación o ese enrojecimiento de la mama. Otra posible causa es simplemente que se haya dado un golpe. Es bastante normal que jugando el animal se haya golpeado y que, como es una zona sensible, esté inflamada y dolorida. Es también normal que se encuentre así, hinchada e inflamada durante el celo de la perra. De la misma manera que se le inflama o se le hincha la vulva, como ves en esta fotografía, pues se inflaman también las mamas. Es algo completamente, en este caso, normal. También es normal que la veas inflamada, la mama de tu perra, justo en el momento que se haya quedado embarazada. A los poquitos días que la perra ha sido cogida por un perro, uno de los síntomas más característicos de que se ha quedado en cinta es esta inflamación mamaria. Lógicamente también la lactación, el mero hecho mecánico de que los cachorros le estén mamando y que la mama tenga que producir leche para alimentarlos, es decir, que la glándula que hay en el interior de la mama está al máximo de funcionamiento, hace que la mama esté completamente aumentada de tamaño y enrojecida. Otra posible causa de esta inflamación es que tu perra presente lo que se conoce como mastitis. Una mastitis no es más que una infección. En este caso, aparte del dolor y el enrojecimiento de la mama, verás que por la punta del pezón empieza a supurar a veces un líquido un poquito maloliente y sucio. Una cosa que todo propietario teme y es bastante, por desgracia, frecuente, que también provoca este enrojecimiento y sobre todo la deformación de la mama, son la aparición de cánceres. Y por último, una causa también muy frecuente, muy frecuente, es lo que conocemos como embarazo psicológico. Es decir, que la perra no ha sido cogida por un macho, pero su organismo interpreta que está en celo y reproduce todos los síntomas del celo. Esto es algo patológico. El tratamiento va a depender de la causa. Si la causa es un cáncer, no hay otro tratamiento que la estirpación del tumor. Y además tiene que ser rápido, porque a más tiempo pase, mayor riesgo tenemos de que haga una metástasis. Es decir, que el cáncer se nos expanda por el resto del cuerpo de la perra. Si la causa es una alergia que está afectando a la zona de la mama, en este caso lo que tendremos que dar es un antihistamínico. El antihistamínico que podéis utilizar, podéis utilizar uno de Humana, que se utiliza también en veterinaria, que es la loratadina. La presentación de loratadina en Humana es mucho más barata que la de veterinaria, de aquí os lo digo. Y la dosis que tenéis que hacer servir es de 0,5 miligramos por kilo. Si el problema es una mastitis, en este caso tendremos que proceder de la siguiente manera. En primer lugar, utilizar estas toallitas especiales para limpiar la mama de la perra. Venden en muchos sitios, en cualquier tienda encontraréis. Y si nos la queréis comprar aquí en la tienda que nos ha puesto estos de Amazon, pues encima nos hacéis un favor, que ya sabéis que damos esto para asociaciones de protectores de animales. Pero bueno, que lo vais a encontrar en cualquier sitio. Y aparte de limpiarlo bien con la toallita, lo que hay que hacer es dar un antibiótico. El antibiótico de elección, en estos casos, siempre recomendamos de entrada la amoxicilina. Si la causa es el famoso embarazo psicológico, pues aquí hay que hacer dos cosas. Una, un tratamiento hormonal con un producto que se llama cabergolina. Y luego hay un remedio casero que nos ayuda a drenar, a que la mama pierda líquido, que es tan sencillo como hacerle una tortilla de perejil. Esto seguramente lo habréis oído muchas señoras, porque es algo que se utiliza de toda la vida, pero es que funciona. El perejil es un excelente diurético para perros. Funciona muy bien y nos ayuda a drenar esa mama, junto con la cabergolina. Es una simbiosis muy buena. Pero, además, si este problema del embarazo psicológico es continuo y es muy pesado, aquí lo siento mucho, pero aquí hay que ir ya a la esterilización de la perra. Esto hay que tenerlo claro. En este vídeo os explico, por ejemplo, cuáles son las ventajas e inconvenientes de la esterilización en perros, para un poco que lo tengáis presente.